hola flores bienvenidos un día más al canal hoy os voy a estar enseñando cómo activo y cargo mis espeljars este vídeo está dentro de la serie de vídeos de espeljars en los que tienes mucha información sobre cómo hacerlos cómo activarlos los materiales que puedes utilizar etcétera y este vídeo concretamente vamos a hablar de esto de activar y cargar tus espeljars si has visto estos vídeos ya sabrás que los espeljars son herramientas muy poderosas que nos ayudan a canalizar nuestra intención y energía hacia un propósito específico todo el proceso de creación de tu espeljars está cargado de magia así que hay que dar importancia desde la elección del frasco la elección de los materiales hasta la activación final de tu encantamiento que es justo lo que vamos a hacer hoy así que no me demoro más vamos a comenzar cómo activar tu espeljars una vez tengas tu frasco creado es hora de darle vida aunque la magia comienza en el momento en el que estás seleccionando los materiales y haciendo tu frasco puedes amplificar la energía de tu tarro de hechizos una vez tengas todo ensamblado encuentre un lugar tranquilo donde puedas concentrarte estar en paz y que no vayas a tener interrupciones y sostener el frasco entre tus manos puedes ponerte música tranquila encenderte algún incienso para que te ayude a conectar tener alguna perecita alrededor hemos salta o para tus adentros declara tu intención dile en qué quieres que te ayude siéntete conectado con la energía que has infundido en el frasco y cree en su poder esto puedes decírselo de la forma que consideres puedes decírselo en forma de acción simplemente con tus pensamientos centrándote en lo que quieres que haga una frase por ejemplo sería espelja para la fertilidad ayúdame en el proceso de concebir aumenta mi fertilidad y la de mi pareja y protégenos a mi bebé y a mí durante el embarazo gracias 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 utiliza la frase que consideres lo más importante es que conectes con él y con su energía y tiempo que tienes que estar realizando este proceso el que tú consideres a lo mejor en cinco minutos lo has conseguido y con otros espel y otros tipos de energía te cuesta mucho más el proceso de activación se hace el mismo día que estás haciendo el espel una vez has introducido los materiales en el frasco y lo has sellado lo activas y posteriormente cuando lo quieras utilizar en un futuro lo que haces es cargarlo en ocasiones puede resultar bastante complicado tanto activar como cargar los espel ya no controlamos muy bien nuestra energía y no sabemos cómo intencionarlos correctamente por eso muchas veces aunque sigamos todos los pasos al pie de la letra no nos funcionan porque no hemos sabido ni activarlos ni cargarlos correctamente esto es un proceso de aprendizaje al principio te costará más necesitarás más tiempo más energía y puede que no lo hagas bien al cien por cien pero con la práctica conseguirás intencionarlos correctamente me recuerda mucho el proceso de meditación las primeras veces que haces una meditación la mente se te va por todas partes piensas lo que tenías que haber hecho antes que tienes que ir a comprar tal y al final no estás meditando estás pensando en 800 mil cosas y no llegas a un estado profundo de tranquilidad con el espel pasa exactamente lo mismo si no estás completamente concentrado en tu objetivo y la mente se te va de un tema a otro puede que no estés mandando el mensaje que tienes que mandarle correctamente esto es cuestión de práctica así que no te preocupes si las primeras veces no lo consigues al cien por cien conforme vayas haciendo espel o vayas utilizando y cargándote de su energía irás aprendiendo a cómo focalizar tu objetivo en tu mente y le mandas ese mensaje indirectamente a tu espel como el espel suele ser un hechizo hecho en un frasco pequeñito puedes llevarlo contigo a calcirlado en un bolso cartera o mochila incluso en un collar aunque si lo prefieres también puedes dejarlo en algún lugar en el que lo necesites como puedes en la masita de noche en tu escritorio u oficina en tu altar incluso enterrarlo dependiendo de la intención del hechizo y tu intuición déjalo en el lugar que consideres cuando necesites utilizar su energía que te dé un extra de energía lo único que tienes que hacer es sostenerlo entre tus manos cerrar los ojos y respirar profundamente en todo este proceso lo que estás haciendo es coger la energía que has depositado previamente en tu espel y te estás cargando de ella por esto mismo el espel se considera un recordatorio de tu intuición únicamente el hecho de cogerlo y sostenerlo entre tus manos te está recordando cuál es el propósito que quieres conseguir y dónde tienes que poner tus energías en el proceso de carga lo mismo tómate el tiempo que necesites intenta hacerlo en un lugar en el que no tengas distracciones y puedas relajarte y como te he indicado en la activación hacerlo bien o no dependerá de la práctica que le dediques al principio te costará bastante pero como el paso de los días te costará bastante menos focalizar tu energía en el frasco puedes encender algún incienso somerio o palo santo que te ayuda a concentrarte y entrar en un estado meditativo aprovecha el humo y pasar alrededor de todo tu cuerpo del taro del espacio para limpiar tu energía negativa no deseada mientras lo sostienes entre tus manos visualiza una luz blanca que emana de tu cuerpo una luz que fluye alrededor de todo tu cuerpo esta luz es brillante cálida esa es tu energía ahora centra tu atención en el frasco nota como el frasco ha pasado a ser una parte de ti se ha integrado en tus manos habéis pasado a ser uno la energía que fluye por tu cuerpo ahora también fluye por el frasco ten en cuenta que el spell también se puede descargar si sientes que la energía se desvanece recarga el frasco como lo harías con otro objeto mágico puedes aprovechar con toda la luz del sol como la de la luna para cargarlo tan solo tienes que exponerlo durante una mañana o una noche a esta luz para que se cargue de su energía aunque depende de la intención del spell la mejor energía lunar para recargar tu frasco es la de las fases creciente y llena hay piedras que tienen el poder de recargar otros cristales como es el cuarzo transparente o la amatista otra forma de cargar su energía es colocando tu spell cerca de estas piedras para que se cargue de su energía con la mente abierta y el corazón dispuesto ahora que ya sabes activar y cargar tu spell ya estás listo para sumergirte en este maravilloso mundo recuerda que la magia está en todas partes y a veces solo necesitamos un pequeño recordatorio visual de nuestro poder interior así que destapa tus talentos mágicos y crea tus propios spell ya hasta aquí el vídeo de hoy flor espero que haya resuelto todas tus dudas sobre activar y cargar tus spell ya recuerda que tienes la serie de vídeos de spell ya donde tienes otras cuestiones que a lo mejor puedes resolver todas tus dudas pásate por mis redes sociales y por mi web donde hay mucha más información sobre este tema y dale me gusta al vídeo y suscríbete para que sepa que te gusta este tipo de contenido nos vemos en el próximo vídeo y y y y y